Esa pasiari, niña chai de veras, maipirazkutankin Koskourakunapi, niña chai de veras, mahtatasuazka Koskourakunapi, niña chai de veras, mahtatasuazka El gozo, flor de la sierra, giro bandido, flor de la pradera El gozo, flor de la sierra, giro bandido, flor de la pradera Por varias montes quebradas, chavalita, bosqueya, que estarás haciendo Por varias montes quebradas, chavalita, bosqueya, que estarás haciendo Por varias montes quebradas, chavalita, bosqueya, que estarás haciendo Zaraichan parwai, parwai, tsa, parwai, tsa, era, itsa, era, itsa Zaraichan parwai, parwai, tsa, parwai, tsa, era, itsa, era, itsa Zaraichan parwai, parwai, tsa, parwai, tsa, era, itsa, era, itsa Zaraichan parwai, parwai, tsa, parwai, tsa, parwai, tsa, era, itsa, era, itsa Y estos palpitos arriba ¡Gracias!